Que haré el eco de ti, prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Vamos a negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Y que viva la victoria el puro Pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Cómo borrar de mi alma esta pasión Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya En la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara, señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y yo llegué primero Porque yo lleguéumi Buscado marina Porca, amor No nunca de acumen Y yo tomo Te llevé de pez Porca, marina Y me loves Ale Cuente, me alegria Tengo el miedo Antinco Número Me déjate Hoy Nos dame Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, de ñojo de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, de ñojo de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón, tiene otro amor, o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón, tiene otro amor, o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Dí, 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 dí si no hay otro amor Ya ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú Ni me miras Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar la Virgen y luego casarnos sería lo primero Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Me ha aguantado a todos Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Y que viva la victoria es puro Pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? No puedo Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No, ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero El que no lo quiera creer que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer y hasta la portamoneda A veces llega a su casa con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero No, 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 no Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche, de ño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche, de ño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón no me sabe Ya ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Al mirar que han pasado los años No soporto ya más tus mentiras 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 For a change of pace Can you be my anchor In this sea of doubt and fear Can you be my anchor And guide me to a place that's clear I've been running for so long I don't Know what I'm running from I need someone to slow me down And help me see what I've begun I'm tired of the endless chase I'm ready for a change of pace Can you be my anchor, can you be my anchor In this sea of doubt and fear Can you be my anchor And guide me to a place that's clear I'm feeling lost in the moment I'm trying to find my way There will never be another heart like our heart There will never be another heart like our heart There will never Be another heart like our heart With the bow in my pockets Even if it were Small cliffs, my mind, up to the sky A barrel from humane Small cliffs, my mind, up to the sky Never be another heart like our heart Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.